Amén, amados hermanos, buenas noches, qué tal, cómo están, cómo se encuentran, espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Para esta noche, amados hermanos, les traigo la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 125, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche a través de su palabra, amén. ¿Qué nos dice? Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Amados hermanos, vamos a orar para dejarle el control absolutamente de todo a Dios en esta noche. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Te pedimos, amado Dios, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Yo no sé, Señor, qué es lo que puedo hablar. Yo no sé las necesidades que pasan cada uno de mis hermanos. Yo no sé sus problemas. Yo no sé en qué situación se pueden encontrar cada uno de ellos. Solamente tú lo sabes. Solamente tú lo conoces, Señor. Así que te pido, Padre, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Del espacio, del tiempo, de mis palabras y de todo lo que hay a nuestro alrededor para que nada nos pueda distraer. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra y lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, amados hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche? Dios nos quiere hablar acerca de la confianza que debemos tenerle. Miren, cuando uno aprende a confiar en Dios, sin importar la situación en la que nos encontremos, jamás nos vamos a mover. Ni a izquierda ni a derecha. Siempre vamos a seguir yendo por el camino que ya Jesús lo trazó. Pero una persona, amados hermanos, que no sabe confiar en Dios, una persona que mucho menos conoce la palabra de Dios, estas personas, amados hermanos, ante algún problema, siempre terminan apartándose de los caminos, siempre terminan fracasando, siempre terminan volviendo al lugar donde Dios ya lo sacó. ¿Y por qué motivo creen que pasa? Es por el simple motivo de que jamás aprendieron a confiar en Dios. Es por eso que se mueven. Es por eso que vuelven a retroceder. Pero en cambio, amados hermanos, toda persona que escucha la palabra de Dios y cree en cada palabra, en cada letra que está escrito aquí, no se va a apartar. Va a ser como un árbol bien plantado, aunque venga vientos, lluvias, temblores, lo que fuera. El árbol se puede mover, pero nunca se va a caer, pero nunca se va a ir, porque está bien plantado, porque sus raíces están bien introducidos en la tierra. Y nosotros tenemos que ser como un árbol bien plantado, donde nuestras raíces tienen que ser en la palabra de Dios, porque uno cuando conoce la palabra de Dios no se aparta, no duda. O sea, usualmente, ¿qué son los problemas que pasa el ser humano? Necesidad, problemas de cualquier tipo, económico, emocional, sentimental, lo que fuera, y problemas de salud. ¿Verdad? De esos tres puntos, amados hermanos, Dios promete estar ahí con nosotros. En las necesidades, su palabra dice que Él nos va a suplir todas las necesidades que tenemos, conforme a sus riquezas en gloria. Su palabra dice que primero busquemos el reino de los cielos y el resto viene por añadidura. Acerca de los problemas, Dios promete solucionar cualquier tipo de problema. Acerca de los problemas de salud, Dios puede sanarnos si Él nos ha creado, si Él hizo resucitar de los muertos a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no va a poder sanar una enfermedad? Claro que Él puede decirle, es nuestro Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro que sí puede hacerlo. Pero, acordémonos de algo. Dios no obra en la vida de una persona que es incrédula y que no cree en Él, porque su palabra dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y si Dios te lo demuestra sin que tú creas, sin que tú le hayas pedido nada, es porque simplemente de gracia, por su misericordia, te quiere mostrar su poder, su gloria, para que tú creas. Porque hay muchas personas que no creen con el simple hecho de leer o de escuchar. Siempre están pidiendo alguna prueba. Siempre están pidiendo alguna señal. Como Tomás, si no me equivoco, amados hermanos, también Tomás. ¿Qué es lo que dijo? No, yo no voy a creer en Jesús que ha resucitado, hasta que no vea los agujeros en sus manos, y hasta que no introduzca mi dedo en su piel, en los huecos de sus heridas. ¿Y Jesús qué dijo? Que lo haga, y que no seamos incrédulos como Él, sino bienaventurado todo aquel que cree sin antes haberlo visto. Y es así, nosotros tenemos que creer en su palabra, sin necesidad de que ya lo tengamos. Es como decir, Padre, yo confío que tú vas a suplir mis necesidades. Lo harás en el momento que tú desees y cuando tú quieras, amado Dios. No en el momento que yo quiera. Y cuando no sucede en el momento que yo quiera, no quiere decir que yo voy a dejar de creer. Porque yo confío en ti, sé que tú lo vas a obrar, Señor. Sé que tú harás la obra. De igual manera en nuestra vida, cuando estemos pasando por problemas, o pruebas, o tribulaciones, hay que saber confiar en Dios. Y sobre todo, hay que ser pacientes. Hay que tener paciencia para esperar en Dios. ¿Por qué nos desesperamos? Cuando uno pierde la calma, cuando uno se desespera, es porque no confía en Dios. Confiarás solamente un poco, pero no del todo. Y Dios quiere que tú confíes realmente, al 100% en Él. Porque su palabra dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios quiere mostrarte su gloria, claro que sí. Pero para que te lo demuestre, tienes que creer. Hay que pedirle a Dios. Hay que decirle, Señor, yo quiero confiar en ti. Por favor, quita de mí toda incredulidad, toda duda, todo pensamiento que me impide, Señor, o todo obstáculo que me impide poder creer en ti al 100%. Hay que decirle a Dios que nos ayude. Porque, amados hermanos, si nosotros no aprendemos a confiar en Dios, nos vamos a apartar tarde o temprano. Si solamente llevamos una vida siguiendo a Dios simplemente por seguir, simplemente por decir, amén, gloria a Dios, te amo, Señor, cuando ni siquiera te has tomado el tiempo de conocer quién es el Dios que tú sirves. Entonces, todas las cosas que echó Dios para ti, todas las promesas que está escrito aquí en la Biblia para ti, si ni siquiera te tomas el tiempo para descubrir, para escudriñar las Escrituras, tarde o temprano te vas a apartar, porque el diablo te va a arrebatar de los caminos, porque va a ser fácil poder engañarte. Una persona que no conoce la verdad se va a terminar apartando ante una mentira o ante una situación difícil. Va a creer que Dios no le escucha, no le ama, porque no comprende la palabra, porque no comprendió la palabra. Nosotros tenemos que esperar en la voluntad de Dios, pero sobre todas las cosas lo importante es confiar, porque la palabra de Dios incluso dice, amados hermanos, que la única manera de vencer al mundo es con nuestra fe, la fe que vence al mundo, eso dice su palabra. Así que, amados hermanos, hay que depositar nuestra confianza en Jehová. Amén. Pase lo que pase, cualquier tipo de problema, no nos vamos a mover de los caminos de Dios. No vamos a dejar de alabarle, de glorificar su santo nombre, porque Él es digno de ser alabado y ser glorificado. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas una bonita noche, un bonito descansar. Amén. Buenas noches.